Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata. Te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata Club! Mira cómo dice mi tacata. ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacata! La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando. ¡Tacata! Sube el volumen de tacata. Mueve tu culito. ¡Tacata! También el pechito. ¡Tacata! Romana esa pieza. ¡Tacata! Oye, para la gente que le gusta el tacata. Ahora digo, ataca bro. Ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla. Que se ataca yo, que qué basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacata. Que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo atacado y bien sofocado. Escribiendo cositas desesperadas. Invento una cosa nueva. ¡Lajao! ¡Tacata Club! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita. ¡Tacata! 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 Mira como dice mi tacata. Que empiezo la fiesta. ¡Tacata! La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando. ¡Tacata! Súbeme el volumen de tacata. Mueve tu culito. ¡Tacata! También el pechito. ¡Tacata! Que empiezo la fiesta. ¡Tacata! 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 Tengo mi música buena. ¿Qué hago con amor para todas las nenas? Dale tómate un vaso de agua con canela. Y verás muchachito te pasan la pena. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchacho. Tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. ¡Tacata! ¡Tacata! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita. 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 ¡Tacata! Mira como dice mi tacata. Que empiezo la fiesta. ¡Tacata! La gente bailando el tacata. Todo el mundo gritando. ¡Tacata! Súbeme el volumen de tacata. Mueve tu culito. ¡Tacata! También el pechito. Que empiezo la fiesta Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata Tacata Tacata, bro